Esto es lo que un super padre hace con sus hijos para protegerlos del abuso sexual. Enseñales a tus hijos a expresar sus sentimientos. Diles que te cuenten cómo se sienten y pregúntales por qué. Escúchalos y asegúrales que está bien llorar o sentirse tristes. Y fundamentalmente, diles que siempre estarás ahí para escucharlos. Sigue estas super reglas y conviértete en el super héroe de tus hijos para protegerlos del abuso sexual. Ahora que lo ves, di no más.